Mi papá fue una persona bastante alegre, cocosa, responsable, muy buen amigo, buen vecino, bueno y buen papá. Fue una persona que siempre ayudó a la comunidad, estuvo pendiente de la gente, de qué se necesita, qué se debe hacer, cómo colaborar con la gente. Y pues bastante querido por la comunidad, por su forma de ser, siempre alegre, siempre brindando un guineo a los que se acercaban, a los niños sobre todo, muy querido por los niños, porque se daba a querer con su forma de ser, su focosidad y su gran, digamos, enorme cantidad de conocimiento para poder hablar con el hombre, se hablaba con propiedad, si ves, era un liberal puto y macho, como se dice, peleaba a hacer rimamente acerca de la política. En general era un personaje.